Bienvenidos A lo que probablemente sea El final de Resident Evil 3 Acompañado de mi colega Eddy Acabo de ver que tengo otra De pólvora Premium de esa de mierda Que rabia Voy a meter al menos en el cajón Para que se quede y guarda Por si luego en una partida plus tienes todo Y ya está Venga Pasamos la puerta Esto es vos Esto es vos Fijo Fijo Hay un maletín Vuelve para atrás y hay un maletín A la izquierda Buah, yo no puedo llevar eso Yo sé Yo sé Estoy por quitarme el ácido Que si son más granadas Son igneas Las de ácido no son las mejores Guau, guau, guau Míralo, ya está saliendo A ver, a ver, a ver Cabrón Qué prisa Qué prisa Uf, es que tiene pinta final Que te cagas A final o a pedazo vos Nada Este va a que entrar por la puerta Cuando puede derribarla Vaya Vaya Que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto Sé que no puedes ponerle precio a una vida Pero yo estoy en el negocio por la pasta Así que hagamos un trato Ahora vas a bajar, lucharás contra el Nemesis Y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate Si ofreces un buen espectáculo No me hará falta la vacuna ¿De acuerdo? ¡Bien! Qué cabronazo, ¿no? El puto Nicolai este, tío Buah Buah Me va a tener que curar ¡Uy! Buah Este bot no se puede esquivar, ¿eh? Te lo digo Sí, sí Pues yo lo acabo de esquivar Te lo digo Buah Ya empezamos Estaba todo loco Bó 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 Vale, pues lo que veo en el... ¡Ojo! ¿El Carlos? ¿Estás bien? ¿Te lo haré desde aquí? Buena idea Tío, tenía al lado la munición y la cinemática más movida de zona, tío Qué cabrón Cuidado, tienes compañía Ah, sí Que te tiran zombies también Detrás del sexto tanque Detrás del número seis Ahora Acaba con el cabrón ¡Chau! 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 ¡Aquí vienen más! ¡Se ha escondido tras el 3! ¡Buah! ¡Estoy a un hit, eh! ¡No me equivoco! ¡Buah! ¡Me ha matado, tío! ¡Estoy súper tenso ahora mismo, tío! ¿Cuántas veces le has derribado con los tanques? ¡Buah! ¡Montón! ¿Sí? Yo llevo 2 ¡Lol! ¿Qué cojones has hecho, Carlos, tú? ¡Buah! ¡Buah! ¡Coño! ¡Que está correteando otra vez! ¡Cuidado! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me mata, tú! ¡Empieza con el tentáculo a dar golpes! ¡Y se queda solo, eh! ¡Ya, ya es lo que dices! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! 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 Waaaaaah Man Vale, me lo he cargado. Nicolai, ¿a dónde has ido? Sigue vivo, tú. Tengo que recuperar esa vacuna. Buah, la pega con la grúa. Sí, en la boca, en la boca. O sea, la has reventado, tío. Tío, aún se moverá, te lo digo. Pero no te extrañes, eh. Buah, me ha quedado bastante seco, tío, de cosas. Está diciendo, venga, súbeme ya. Si, si, súbeme, está en plan, venga, súbeme antes de que vuelva. Ah, la tira ha sido. Mira, mira, aún se movió ahí todo, tú. Ahora sí que está muerto. La ha derretido en ácido. Te digo yo que no. No creo, eh, que esté muerto. Yo creo que sí, yo creo que era el final del juego ya. Qué va, qué va. Aún sigues, eh. Y aún sigo. Estoy en la sala de espera. Esperándote. Voy, voy. No sé, va. Voy a meterme una poti. Vale, ya voy bien. Una poti del Fortnite ahora. Voy a curarme. Vale, estoy aquí ya, eh. ¿Ya? Podemos avanzar si quieres. Estoy guardando, espera. Vale. Se viene otra pelea. Hay mucho espacio. Cuando hay mucho espacio... Voy a pillar lo que haya... Aquí para pillar. Hosti, es verdad. Aquí hay algo para pillar, tú. Yo ni me había ni coscado. Ah, otro spray. Buah, pues no tengo espacio yo para tantos sprays, eh. Yo, ya te digo, me he quedado sin balas de... De la esta, de la Magnum, ¿sabes? Buah, es verdad que hay mazo de espacio, eh. Sí, sí, pero espérate que yo aún no he pasado, eh. Que estoy aún en la sala... Combinando la pólvora que me queda para... Para escopeta. Y así me pillo... El Fufus ese de vida. Y así voy a tope. O sea, tengo el armario pelado, chaval. Venga, ya está. Ya he salido de la sala de espera. O sea, aquí se viene... Listo. Es inmortal, tío. Tome la vacuna, maldito hijo de puta. No, 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 no. No, ¿o qué? Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. Ahora suelta el arma. No me lo creo, tío. Buah. ¿Habéis cómo seguía vivo el cabronazo? Sí. ¡Hala! Esta sí que es la forma final, creo. ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones. Pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve tras Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Joder. Siempre haciéndose el héroe. La héroe. La heroína. ¿Por qué esta va a ser la última vez? ¿Qué? ¡Madre mía! Última vez. ¿Para morir cuántas veces? O sea que cacharraco de arma, tú. Recargado. Buah. ¿Y esto tú? ¿Esto que Final Fantasy ahora o qué? Sí, sí. Buah. Cada vez que eso hay que activar las fuentes de energía, chaval. Vale, vale. ¡Gil! ¡Venga! ¡Lo has notado, eh! ¿Quieres más? Vale. ¿Cómo vas de escopeta? O sea, de balas. ¿De balas? Pues... Pues tampoco te creas, eh. Encima da unas hostias. Como panes, eh. Eh, sí. Te bajan... Te bajan... Te bajan cero coma, eh. A ver, ten mucho cuidado. Guau, tú cuando lo tiras abajo... El arma esa... Que recarga. Esa arma está totocha, eh. Ya, pero claro. Fuentes sin activar. Buah. Una fuente sin activar. ¡Vamos! Te revolveré a donde perteneces. Ya estoy sin pepos, tío. O sea, olvídate. Tienes que romperle las mierdas. Sí, sí, sí. Los puntos débiles, los puntos... Los puntos débiles. Pero no sé si... Pero bueno... Lo bueno es que se rompen enseguida, tío. ¿Eh? Sí, de un par de balitas de pipa, eh. Sí, sí. Y el tío le atira ácido, tío. Que como la... Como la... El carro... La han bañado en ácido. Vale, venga, venga. Era última carga. Y ya puede disparar. Vamos, Jill. ¿Te he roto las dos aquí? Vale, tengo que romper las otras, creo. Sí, sí, sí. Todas. Las cuatro, sí, sí. Y luego te vuelven a aparecer. Pero ahí te aparecen seis. No. No. Guayate nada. Casi hay munición y todo, tío. ¿Te da tiempo a meter las cuatro del tirón, Norben? No. Dos. Dos. No, mentira. Tres. Creo. No, no. Dos, dos. Solo dos. Y luego las otras dos. Vale, vale. Bueno, pero fácil, eh. Estoy en cinemática ya. Por favor, no te levantes. Estoy en escribir un bastante arriba a la parte más así. Me voy a curar que me mata otra vez, tío. Tengo 5 sprites, o sea, si con esto yo no me paso lo que quede de juego, vamos, ¿sabes? Y mira, y tengo otro más, lo que es que ya no puedo llevar tanto. Tienes que dispararle dos veces más, o sea... Sí, pues te queda otra. Llevo 7 sprites, ¿no? 2, 4, 5, 6 sprites. Que no sé ahora por dónde tengo... ¿Que cada vez que lo derribas que te dan un montón de sprites o qué? No, no, no sé, los he cogido todos ahora. Se me ha quedado la zona azul. Ahora, después de matarlo. Sí, se ha puesto en la boca, tú. Sí, sí, sí. ¡Toma, sopla! ¡Control de acolemia! Ahora sí que no queda. ¿Ha muerto, no? No me jodas. No sé, yo creo que aún queda una fase más, mira lo que te digo. Con todos los sprites que te han dado, yo creo que queda una fase más, te lo digo. Sí, puede ser. Voy a coger munición que tengo en el otro lado, tío. No me jodas que me paso el juego con 6 sprites, ¿sabes? Todavía puedo alcanzarte, todavía puedo. Ya, ¿para dónde hay que ir? Ah, vale, vale, por donde hemos abierto el agujero. Sí, pero hacia la derecha que hay una escalera. Vale, sí. Vale, estoy en cinemática. No me deja. Vale, vale. No me detendrás. Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Eh, este bicho es como terminado. Volveré. ¿Sabes? A ver que lo matan. A ver. A ver. Es una pena que no me hicieras caso antes. Todavía puedo alcanzar de ahí. Sí, sí, yo estoy en cinemática que vamos, estoy flipándolo, ¿eh? ¿Sí o qué? Ya ves. Va, yo estoy llegando arriba del tejado. Vale, esto es cinemática. Sí, sí. Buah, se la han cargado. Tienes que hacerlo. No hay otra manera. ¡Dispara! ¿No lo hará? ¡No tiene cojones! ¡Carlos! Eh, no podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. Buah, ahora te... ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. No me importa. ¿Gil? ¿Estás bien? Es él. Nos vemos, Racco. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... ...de la ambición. Del ser humano. ¡Guau! ¡Mira, mira la bomba! Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré. Con todos ellos. ¡Oh! Manual del superviviente. ¡Uf! Después de los créditos hay una pequeña escena final. Sí, sí. Voy a esperarme. La tienda ha sido desbloqueada. Ya puedes comprar objetos en esta tienda. ¿Pues qué? Puedes acceder a ella desde el menú principal para desbloquear objetos necesitarás puntos que puedes obtener completando méritos en los juegos. ¿Cuántos puntos tienes tú? Ah, son ropas de personaje, monedas de recuperación. Ahí a lo mejor también está la munición infinita y todo eso, Norbert. Regenera salud gradualmente. Bueno, eso tiene que estar roto, ¿eh? Bueno, eso tiene que estar roto, ¿eh? La has colado ahora, ¿eh? Fábrica de munición, obtiene más munición al fabricarla. Manual de tácticas de combate recopilado por STARS y editado por Chris Redfield. Al llevarlo, movimientos como el esquive perfecto serán fáciles de efectuar. Ya es para el directo, ¿no, tú? No, estoy mirando ya al final. Riñonera para llevar más espacios, pero hay dos, ¿eh? Hombre, yo tengo 8.000 puntos. Yo gastaría una munición infinita, sí, está. Cuchillo anti-armas biológicas. ¿Qué coño hace el cuchillo? Lo usan aquellos que van de sobrados. El filo se sobrecalienta haciendo que el objetivo estalle. Ojo, ¿eh? Raiden. Arma de energía desarrollada por Umbrella basado en un fenómeno eléctrico aéreo. ¿Pero cuántos puntos vale eso? Muchos. Eso vale... Hombre, el cuchillo sé que me lo podría comprar porque vale 7.000. Pero el este de la tormenta de rayos vale 12.000. Y bueno, y el alza cohetes infinito vale 62.000. Y la munición infinita, a ver. Y la pipa, no, no, son armas con la munición infinita. La pistola con munición infinita, 8.000. Que eso sí, eso me lo puedo comprar. Y el rifle de asalto CQBR, que supongo que es el de Carlos, 28.000. Esto... ¿Cuántos puntos he sacado yo? Vale, gente. Pues lo dejamos por aquí. Final de este Resident Evil 3. Uf, me he quedado con la sensación de que esperaba que iba a volver a seguir Nemesis y seguir con helicóptero. Porque era como muy tranquilito. Y yo, güey, aquí va a pasar algo. Pero no, no, mira, no ha pasado nada. Qué lástima. Pero bueno, yo creo que pepino de juego, ¿eh? Mucho mejor que el 2. Sí, sí, el 3 es... O sea, es brutal, tío. Son dos juegos que merecen la pena comprar. El 2 y el 3. Y el 1 y el 2 también. Sí, pero los remakes del 2 y del 3 son brutales. Sí, sí. Así es que, poco más. Probablemente me enzarce en la historia de la trilogía de The Space, ahora que me he metido con el miedo. Así es que seguiremos disfrutando del terror. Y del modo online también probablemente grave algo. Así es que gracias por pasar el rato con nosotros disfrutando de este puto Resident Evil 3. Al final nos lo hemos pasado juntos, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Yo pensaba media horita solo jugando. El resto yo solo. El resto yo solo. Joder, nano. Nuevamos mañana. Cuando se empieza una cosa, se termina. Lo que se empieza, se acaba. Pues nada, gente. Nuevamos mañana en una nueva serie. Con nuevas historias y probablemente nuevos sufrimientos.